¡Suscríbete al canal! Con Gaby, con Leo Estuvimos el otro día, la verdad Sí, un capo Estuvimos el otro día en Almería con él En el barco, además Y estuvo en la sala viéndonos Y se chupó todo el concierto, eso hay que decirlo Y había dormido poquísimo Y había dormido poquito porque había estado ensayos Porque se van a América esta semana Y ya se han ido Y estuvo con nosotros y maravilloso Buena idea, ¿verdad? Esto demuestra que... El Saratoga Fest El buen rollo, el buen rollo